He tenido tres amores en mi vida. Ok. Tres amores. Uno de ellos, obviamente, fue Isaías. El más importante. Ok. Hasta ahorita. ¿Cómo conociste a Isaías? En el 2013, yo estaba haciendo la novela La Tempestad. Y aparte, estaba haciendo el tenorio cómico. Ok. Con los más... Y que eras Inés, ¿no? Yo era doña Inés. Y un día, ya ves que en Televisa está el cafecito, y llega Cintia Clitvo. Corriendo, yo me estaba tomando mi café. ¿Tienes novio? Y yo, no. ¿Hace cuánto tiempo? No, pues, un buen. Te va a presentar un amigo, pero así como es ella, ¿eh? Y yo, ¿qué pedo, güey? Espérate. No usa drogas, no. No, 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 le gusta el pedo igual que a ti. Y me empezó a echar toda su... Toda la trayectoria. Y tiene un hotel y no sé qué. Y me da el teléfono. O sea, Cintia agarra su celular, le marca y me deja su teléfono. Yo, Cintia, ¿en qué foro estás? Te vale madre, pendeja. Tú habla con Isaías. Se llama Isaías. Y yo... Ok. Ya sabes. Y yo, este, oye, Isaías, es que me dejó, Cintia, tu teléfono, no sé qué. Ah, sí, mi comadre, ¿y tú quién eres? No, pues, soy Charis. Charis, ¿cómo estás? Oye, qué pena. ¿Qué hace? Total, para no hacerte largo el cuento, le doy mi... ¿Te puedo hablar? Sí. ¿Le puedo pedir a Cintia tu teléfono? Sí. No me acuerdo ni siquiera a dónde le llevé el teléfono a Cintia. ¿Quién sabe? Y ahí empezó todo. Ok. Pero todo fue por WhatsApp. Ok. Tenía un hotel muy bonito en Taxco. Ajá. Entonces, ¿por qué? Total, de que ya, un día le dije, ¿sabes qué? Ya estoy harta, hasta la madre de tus WhatsApp. Si quieres conocerme, márcame. Hijo, no le hubiera dicho ni dos veces porque me mandaba, me marcaba 20 veces al día, güey. Ahora quítatelo encima. Y yo, chin. Pues, Total me fue conquistando y me acuerdo perfecto que era 3 de agosto del 2013. Pasaron meses y el 3 de agosto del 2013, Brandon cumple años y va por mí al Fishers. Pero yo así segurísima y le digo a Gaby, la mamá de Brandon y aquí a la hermana de Brandon, ay, acompáñenme a verlo, no voy a hacer que no y no, pues ahí inventamos algo. Y nada, que lo vi viendo y digo, ¿por qué no? Con mucho gusto. Para no hacerte largo el cuento, al otro día nos hicimos novios. Ok. Al otro día se hicieron novios, así ya de volada. Ya, 3 de agosto lo conocí en persona y el 4 ya está durmiendo en mi casa y nunca se fue. Llega Cristal. ¿A tu casa? A las 7 de la mañana. Yo haciendo la tempestad tuve llamado y el otro ya está dormido en mi cama. Y nada más se pone a hablar por teléfono, así tomara o no. Se pone a trabajar desde súper temprano. Entonces me habla Cristal y yo en llamado. ¿Y le puedes decir al cabrón que está en tu casa con el que te le ibas a llevar leve que si puede dejar de gritar? Y yo, mándales, cabrón. Ajá. Eso es de que rudo, fuerte, trabajador, seguro, muy querido, demasiado agradable. Y él dijo, si me quiere querer, ¿qué me quiere? Y si no, ¿cómo no me va a creer si yo amo a su mamá? Si la tengo como reina. Claro. ¿No? Oye, y entonces, bueno, ¿se llevan bien ellos? Sí. ¿Empiezan a ser cuánto tiempo estuvieron juntos tú y ellas? Estuvimos casi seis años. Casi seis años. El 30 de septiembre. Se quedó en tu casa, digo, porque entonces también es inteligente, ¿no? También era muy inteligente. Ahora sí que se quedó en mi casa, la verdad fue muy padre porque no se fue, al contrario, llegó con su hijo a mi casa. Oye, pero espérame, ¿y cómo se hace eso? Porque yo nunca me quedaba en la casa de nadie. O sea, digo, para saber, oye, o sea, sí me he quedado, pero nunca tanto tiempo. O sea, me refiero, es, te dijo un día, oye, ya me quedo aquí, o tú le dijiste, por favor, quédate, o cómo, ¿cómo se hace para...? No, soy muy rara. Él, obviamente, tenía su casa, tenía su departamento muy lindo de hombre, pero mi zona de confort, mi casa que me acababan de entregar, ¿qué tendría en ella? Un año, que me costó tanto, mi casa, casa, ya no tu departamento, ¿no? Y yo no hablé, no, vamos a mi departamento, no, y poco a poco se fue, y nunca se fue. Pues ya, era un matrimonio, cinco años y medio. No, 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 estoy de acuerdo, yo siempre he pensado que cuando alguien vive con otra persona, sobre todo a esta edad, evidentemente, pues ya, ya es muy en serio las cosas, es como si estuvieras casado. Sí, ya, ya eres, ya él, yo ya era su mujer y él ya era mío, mi marido. Y pues con el niño y la familia se llevaban increíble, entonces fue, fue algo muy padre, crecimos juntos, que eso fue muy bonito, que crecimos de la mano, cómo verlo, salir adelante, trabajar, dar todo. Estaba haciendo su hotel en San Miguel de Allende y el 30 de septiembre del 2021, o sea, ya... Sí, ya sé. En nada, cumple tres años de que ya. Cuando, bueno, evidentemente, sé que es un tema delicado, y también muy fuerte, como te decía yo desde el principio, de una historia de amor, pues muy fuerte. Yo creo que no hay nada más grande, o sea, nada más duro que una historia de amor cuando va tan bien y de repente la vida la interrumpe, o sea... Sí. Ese es, yo creo que debe ser un dolor muy fuerte. Yo recuerdo las noticias, porque esto sí fue muy mediático, cuando iban a hacer la famosa inauguración, ahora de este hotel, entiendo del hotel de San Miguel de Allende, un 29 de septiembre, que era sábado. Sí. Y hacen la inauguración. ¿Cómo fue la inauguración? ¿Todo estuvo bien? ¿Qué tan emocionado estaba él? Cuéntame. Fíjate que antes del 29 de septiembre faltaban muchas cosas en el hotel, como que faltaban muchas cosas, y como que yo le decía, espérate, no, porque el 30 es el día de San Miguel, y como que le gustó la fecha y no sé qué. Nosotros llegamos como que una semana antes a ver los últimos detalles, tatatá. Tú y él. Ajá, y Sayas y yo solitos a ver los detalles del hotel. Y Sayas estaba muy contento, pero preocupado. Claro. O sea, yo lo vi y decía, lo veo como preocupado, como que no sé, pero bueno, es por el hotel, porque obviamente, qué nervio la inauguración y que si la cocina estabas, hizo un restaurante, la Miguel, a que te morías de lo espectacular. El hotel era una magno. Tú te hubieras fascinado, te hubiera encantado el hotel, pero el día de la inauguración fue mágica, fue muy bonita, fue muy padre, de verdad. Te lo juro, todavía me acuerdo que nos fuimos un antro. Después del antro, un gran amigo de nosotros, Ferenaine, que estuvo en la voz, de hecho, que toca el piano padrísimo, se puso a tocar el piano. Yo dije, buenas noches. Al otro día se levanta a correr como todos los días, se levanta a seis y media, siete, a correr. O sea, ahora él ya está corriendo. Y ese día me dice, fíjate que no quiero, tengo frío. Y le digo, no vayas, estás muerto, estás muy cansado, fíjate, qué mal. Pero sí le dije, estás muerto, estás muy cansado y no va a correr. Y tiene un desayuno con la familia, luego ir al hotel, yo estaba con mi familia, nos vamos a desayunar. Entonces, tú con tu familia estás en otro hotel. No, no, sí, en ese hotel no se quedó nadie, todos nos quedamos en la casa de Pedro Vargas. Se rentó esa casa y ahí nos quedamos. Para no hacerte largo el cuento, él se va al hotel para ver los últimos detalles de que como terminó todo, estaba su hermana ahí, me acuerdo que les digo, oigan, vamos ahorita al hotel para que lo vean con calma. Y ver a Isaías y felicitarlo otra vez ya, bien, todo el tema. Llegamos, amor, me quedo contigo. Y me dice Isaías, no, adelántate y haz las maletas porque nos íbamos al rancho de Los Peniches, que está en Guanajuato. ¿Estás seguro, amor? Estoy seguro, tú adelántate. Bueno, me despido de beso. Y ya. Tú te regresas al hotel a hacer las maletas, él se queda en el hotel que inauguraron en un principio y luego regresa ya contigo. Me marca y me dice, amor, ya voy para allá, que me abran el portón, lo que me acuerdo. Porque trato de que me abran el portón. En eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon, oye, que le abran el portón a Isaías. Y ahí Jordi hace cuenta que sube mi hermano al minuto, o no sé en cuánto tiempo, y me dice, métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías. Pero yo en vez de meterme, me salí. Y me brinqué por la ventana del copiloto. Y en eso yo lo veo... Pues para mí estaba vivo. No podía abrir la puerta de donde él estaba, me brinco por, según yo, lo que yo creo, ¿eh? No sé. Pero yo terminé aquí, con Isaías aquí. Entonces, pues es cuando yo empiezo primero a pedir ayuda de este lado, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto. Yo me doy la vuelta y es cuando yo me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y, pues no. Pero yo lo oía, o sea, yo lo oía. Como que respiraba y yo sé que es su último aliento y hasta el día de hoy te lo cuento y yo creí que ya no iba a llorar, pero... Pero pues es algo que voy a vivir con eso toda mi vida. Claro. Toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Ya lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta, ¿sabes? Y me pregunté muchas veces por qué hasta que entendí el para qué. ¿Para qué? Y ahora creo que es el para qué, pero recordarlo, obviamente, el saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida y que el último aliento me lo llevé yo es increíble. Fue algo muy fuerte para mí, lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y que no se lo deseo absolutamente a nadie, a nadie, a nadie en esta vida. No me quiero imaginar lo fuerte que es, digo, para la gente que no sabe lo que sucedió, corrígeme si me estoy equivocando, él estaba a punto de entrar al portón del hotel y pasó a una persona con una moto y le disparó a quemarropa. Así es. Adentro del coche. Adentro del coche. Le da no sé cuántos disparos. Creo que cinco. Sí, fue algo muy raro. La verdad, hasta la fecha, si tú me preguntas qué crees, pues ya sabemos todos, sí, los que leyeron. Y yo estoy segura, bueno, no quiero asegurar ni nada, pero ni voy a decir nombres ni mucho menos, pero yo lo único que te puedo decir es que hice a ella ser un hombre íntegro, un hombre trabajador, buen hijo, buen papá, y quien haya sido, Jordi, no te queda decir más que Dios los bendiga. ¿Y cuándo? Mi hija embarazada, de mi primer nieta. O sea, fue algo, una tragedia. Pude haberme quedado y ahorita no estaría platicando contigo para empezar. Claro, por supuesto. Él me regaló la vida, me regaló la vida al decirme, no, amor, adelántate, haz tu maleta. Y yo pude haber insistido y no estaría aquí. Claro. Uno, dos, mi nieta nació perfecta, porque mi hija con el susto tan impactante, porque ella vio todo, ella me separó de Isaías, ella me limpió la sangre junto con mi mamá. Pudo haber parido en San Miguel de Allende y mi nieta no estaría. Porque ahí sí, mira, híjole, me muero. Y así fue, pero bueno, es la historia que ya todo mundo conoce. Cuando tú le diste, cuando tú le das respiración de boca a boca, ¿tú sabías dar respiración de boca a boca? Claro que no, Jordi. O sea, fue tu reflejo inmediato. Fue un reflejo inmediato. Yo le tapaba la nariz, yo lo trataba y lo oía y veía como me veía, según yo. Y cuando mi mamá me decía, mi reina, y ella me ayudaba del otro lado cuando se mueve la... Por favor, mi reina, me decía mi mamá, ya. Y yo, no, está vivo, está vivo, que llegue la ambulancia. Yo, para mí la ambulancia se tardó horas y me dijeron, señora, por favor, el señor ya está muerto. Y yo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y ya fue cuando me sacan del coche, a Isaías lo tienen que dejar ahí, por cómo fue. Y desde ahí, mi Jordi, ya no sé nada. ¿Tú le pudiste decir algo? ¿O era el momento era? Todo, te amo, contó a mi alma, lo hiciste muy bien, todo salió hermoso. Le decía, no te vayas, Dios está contigo. Todo lo que quieras, yo se lo dije a Isaías y todavía lo vi en el funeral. Yo todavía me despedí ahí de él. Y hasta la fecha, yo hasta la fecha digo, ¿qué te digo? Siento que él está protegiéndome, que él me está cuidando. Yo después, el día del funeral, me enteré que iba a ser mi quinto anillo. Ah, claro, porque te iba a dar... Él tenía mi anillo de compromiso, cosa que nunca vi. Por algo, por algo pasan las cosas, de verdad. Que te lo iba a dar en unos meses en Cancún. Me lo iba a dar en unos meses, creo que en Cancún, me dijo Cristal, algo así. Y por algo nunca lo vi, por algo nunca me lo entregaron. Muchas cosas se quedaron inconclusas, sin saber, sin nada. Y ahorita lo único que puedo decirle es gracias. De verdad, gracias por tanto aprendizaje, ¿sabes? Porque volví a encontrar a Dios en mi vida. Porque he madurado, como no tienes idea. ¿Por qué? Porque he vuelto a trabajar en mí, en mi persona. A saber quién soy, a preguntarme el para qué. Y decir, para ser una más chingona todavía. Para que su hijo Matisse esté en Francia, donde es, siendo un niño chingón, estudioso, preparado, jugando fútbol. No, o sea, existe el para qué, ¿me explico? El para qué. No el por qué, existe el para qué. Y yo sé que él ya está allá arriba y me está cuidando. Y ahora me mandó un hombre, que espero. Y ahora es hoy por hoy. Ya no dices, es para siempre. Y yo sé que me lo mandó él, junto con Dios, que es quien me ha agarrado de la mano. Y pues echarle ganas y seguir adelante, mi Jordi. No hay de otra más que pararte. Si me preguntas cómo me dé la mano de Dios, con ustedes, mis amigos, con gente que verdaderamente me quiere. Y se ha ido mucha más gente, pero estoy con quien tengo que estar. Claro. Oye, pues yo, como siempre, no sabes cómo te agradezco. Porque sé que es tocar un momento y un fondo de dolor muy, 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 muy fuerte. Yo te agradezco mucho que me permitas saber y que nos permita saber un poco todo esto. Yo creo que estas cosas no son, o sea, estas pláticas no son solamente parte de una entrevista. Estoy seguro que ahorita hay mucha gente que se está inspirando, que se está dando cuenta de la gente que ama, que tiene al lado, a la que cree que ya no ama tanto. Y si la ama, a la que dices, y hoy estamos aquí, ¿no? Hoy estamos aquí. Exactamente. Y no sabes realmente qué va a pasar en un segundo, ¿no? Yo, por ejemplo, no me quiero imaginar lo fuerte de la situación y del momento, pero también de después, ¿no? O sea, ¿qué pasa un momento después? A ti te llevan y te llevan de ahí. Ya, señora, vámonos, tal, tal. ¿Y qué pasa para ti? ¿Qué empieza a pasar? O sea, ¿a dónde te llevaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué pensaste? ¿Quién fue? Nos quedamos en el hotel. Nunca. Fíjate que eso fue después. Nos quedamos en el hotel. Cristal. Pues sí, Cristal, ni modo, pero así es. Mi mamá, Brandon, Arturo, no sé quién más estaba, pues trataron de que me quedara dormida. Me quedé dormida. El otro día yo no sabía, te lo juro que no sabía ni cómo me llamaba. O sea, pero mi hija está embarazada. Entonces, o me caigo y me muero, ¿sabes? O me levanto porque mi nieta no iba a llegar en un ambiente ni de luto ni de pena. Entonces, me agarré un huevo y la mitad del otro, Jordi. Me agarré un huevo y perdóname que te lo diga, pero así fue, un ovario y la mitad del otro, como lo quieras llamar. Pero yo me guardé muchas cosas. Me guardé todo para que mi nieta, porque yo al mes, esto fue el 30 de septiembre, octubre, y yo me tenía que ir a Houston a estar con mi hija para que naciera mi nieta. Claro. Entonces, yo tenía que estar fuerte, yo tenía que ser un roble, yo no me podía caer. Yo tenía que estar entera para ella y para la llegada de mi niña. ¡Suscríbete al canal!